Buenas tardes, el llamado que yo quiero hacer al señor alcalde es que por favor si nos deja trabajar, nosotros llevamos aquí más de 12 años trabajando, honestamente ni se me hace daño a nadie ni nada, sino antes un bien para el municipio porque compramos todo lo que botan en la calle y viene y nos cierran, que por el uso de suelo, y el uso de suelo nosotros lo hemos solicitado muchas veces y no lo dan, ni le saben responder a uno, no le responden a uno nada, allá le dicen, lo matan por un lado, luego va al otro, que sí, que ya, que no, ahí lo tienen a uno y no nos dan el uso de suelo, entonces el llamado que yo tengo es, pues a ver si nos ayudan, nos dejan trabajar, o si nos cierran a nosotros, pues que cierren todos los negocios que hay por aquí por el uso de suelo, porque nadie tiene uso de suelo en ninguna parte, aquí existen muchas chatarrerías y no hay uso de suelo para nadie. ¿Desde cuándo inició este proceso de la solicitud de los documentos formales? Eso hace más o menos dos años que nos notificaron, y se ha llevado un proceso, se está bregando, pero ahora resulta que vienen a sellar y no nos han dicho nada, nosotros tenemos obligaciones, yo tengo trabajadores, tengo deudas en el banco, tenemos muchas obligaciones, y vienen y nos cierran, entonces ¿qué vamos a hacer? Nos nos tocará pues ir a robar yo creo, porque ¿qué más? A uno ya a este edad no le dan trabajo en ningún lado, entonces no sé qué era lo que piensa hacer el señor alcalde con nosotros. Ahora vinieron y sellaron esa vaina y nos dejaron manos abajo, sabiendo que nosotros tenemos familia, tenemos nietos, tenemos hijos que mantener, tenemos tres trabajadores, que hay que pagarles su sueldo. Ahora aquí, de aquí depende muchísimo, porque mucha gente que viene a vender las cosas que ya no le sirven, y eso es lo que nosotros hacemos, limpiar la ciudad, y nos viene la ciudad por eso, entonces que nos den una explicación, que nos dejen trabajar. ¿Ustedes se han acercado a Planación Municipal en este gobierno para tratar de hacer un acercamiento frente a la solicitud o el requerimiento que le venían realizando con anterioridad? En este no, porque lleva muy poco tiempo, pero en los anteriores sí, en los anteriores ya lo hemos solicitado como tres o cuatro veces y siempre nos dicen que no, que no, pero no nos explican por qué, que no nos han dicho la definitiva por qué es que no nos dan el uso de suelo, porque nosotros pagamos todos los impuestos, tenemos todos los papeles al día, todo lo que ellos nos dijeron lo tenemos, lo único que nos hace falta es el uso de suelo, pero desafortunadamente no es porque no lo hayamos querido sacar, sino porque no nos lo dan. ¿Conocen ustedes si hay quejas por parte de la comunidad aledaña en el sector acá donde ustedes tienen la bodega? Sí, pues supuestamente aquí los de la Junta, ellos fueron los que han puesto quejas, que supuestamente porque nosotros les compramos a los indigentes, a los habitantes de calle, pero yo quisiera que vinieran y miraran las cámaras desde hace dos años que las tengo, a ver qué es lo que yo les compro, ahí está todo grabado, nosotros no les compramos a esa gente, ya nosotros no les compramos, inclusive hemos tenido problemas porque ellos se ponen bravos porque no les compramos. ¿Por cuántos días le realizaron el cierre? No, dice que es definitivo, dice que es definitivo, que ya no podemos abrir más, o sea que ya se acabó el negocio, entonces no sé qué vamos a hacer, yo quiero que nos ayude, que nos ayude a ver qué vamos a hacer. ¿Es decir que las personas que usted tiene laburando en la bodega no les pudo dar aviso previo para que consiguieran otro empleo? No en ningún momento, porque cómo hace un desinfecto que vinieron abusivamente a sellar y amenazando que tenían que firmar rápido, que firme acá, que firme acá, y antes como que nos celebraron alzando los brazos por un triunfo, y yo no entiendo por qué, cuál es la felicidad, sino todos necesitamos, hombre, una cosa es que ellos tengan su trabajo y tengan lo que vengan a hacer, pero nosotros también necesitamos trabajar. Gracias.